Tráigame a ese huevila para que vea lo que le va a pasar ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Tréganme a Jaco! ¡Echemos a Jaco al hueco! 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 Por hablador y pendejo No lo queremos en mi pueblo Con esto man yo me quedo Es que con el hueco hizo dinero Pero como mami que también le fue feo Que melón como a Judas Por sabotear nuestra cultura Él no tiene ni altura Tampoco tiene cura Tiene una enfermedad muy rara Llamada Tico de Papaya Como calle 13 Él cree que crece Pero todo mundo se ríe Porque él se lo merece Cubano regalado Sinónimo de Nica Yo soy Tico Agner Show Usted lo aplica Bienvenido a mi clica Welcome my paradise Esto es Costa Rica Venga Entra a la juelita Yo sé que te cagas Marica, mariquita Yaquito Mejor se hubiera puesto Yakira Echemos a Jacob al hueco 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 Representando Agner Show TV